Poemas y aforismos para vivir mejor Nunca temí que una palabra me tocara De Miguel Oscar Menaza Nunca temí que una palabra me tocara Pero a todas las cosas tuve miedo Escribía de golpe la palabra calle Y mil ciudades se abrían ante mí Calle decía Y millones de mujeres y hombres Atravesaban mi corazón con sus pasos fervientes Y la arboleda crecía impresionante a mi alrededor Y mil historias se tejían en cada esquina Mas caminar por la calle nunca pude No huelo los olores del jazmín a menos que lo escriba Y en el amor es pura poesía lo que toco Lluvia y torrentes de agua invaden mi memoria Memoria escribo Y sin llegar a ningún lado Fibras secretas de la historia Se abren para mí Aforismo Vivir tranquilamente También puede ser terrible También puede ser terrible